Eso no se ha reflejado en el marcador, pero si juega como lo hizo durante los primeros 45 minutos, las cosas van a mejorar. Kimmich. Mbappé. No irán más lejos, topan con pareo. Kimmich. Y va para adelante. Lo intentaron, pero no pudieron llegar al área rival. Ese Vitoria está acertando sus pases. Va a toda velocidad. White. White lanza al centro. Y eso le da un respiro momentáneo. Es el primer intento que vemos de rebanar el balón, señor Martinoli, para desplegar la jugada. Quiere superar a la defensa. Neymar. Y eso corta el flujo. Un cambio notable en el enfoque de la defensa. Más agresiva, evidentemente. ¡Qué bien la detectó! La juega hacia el extremo. Perú busca abrirse el paso. Ninguno se achicó en el uno contra uno y el defensor terminó ganándole el duelo. Y la controla sin complicaciones. ¡Qué buena coordinación! Un pase bien medido. Y así termina con el peligro. Gran corte. Tengo presente en la partida de hoy. 29.514 espectadores. Costa Curta. Costa Curta. Linda pelota. ¡Qué bien lo vio! ¡Qué bien lo vio! Pase al segundo palo. De Bruin. Está bien ubicado. Sabe que tiene oportunidad. Entre más te mueves, más opciones tienes. Es algo lógico. Lo presiona con insistencia. No lo deja en paz. Volvá hacia el extremo izquierdo. Y ahí termina todo. Y lo vio venir. Revuelta al medio. Apunta el pase hacia adelante. Díaz. ¡Qué gran juego de piernas! Quiso irse solo, pero lo cortaron bien. Fue un buen intento. Consigue el pase. ¡Y ahí está! Demuestra tener habilidad con los pies. Ahí va el despeje. Rodri. Es una muy buena oportunidad para contraatacar. De Bruin. ¡Ojo con esta! ¡Díaz! Y se las arregla para que no entre esa pelota. Sí, creo que hicieron bien al elegirlo para eso. Decide irse a la segura. Sirve un buen pase. Ambos equipos deben estar muy atentos al contraataque. Conservar la pelota. Ser paciente. Y por supuesto aprovechar las oportunidades. Un pase bastante impreciso. Perú presiona buscando conseguir ese gol. ¡Qué postreo que los va a ganar! Bellingham. Kimmich. Y ahora la tiene Neymar. ¡Mbappé! ¡Qué manera de cortar el pase! Está muy atento al balón. Esto es saque de banda. ¡No! 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 Substitución en campo Camisa 22 Camisa 7 El referi indica tiro libre Este será un balón muy disputado sin duda Este partido ha estado bien disputado Todavía no tenemos un claro ganador Los dos equipos van por ese gol que cambiaría todo Pero nadie está cediendo ¡Qué buen balón! Se anticipa a la perfección para cortar el avance Llegó sin mayor problema Ahora es cuando necesitan jugar a ese ritmo Recupera la posesión de la pelota en su propio campo Busca su delantero Empezó bien pero hasta ahí llegó ¡Qué buenísima intercepción! Parece que ambos equipos se tendrán que conformar con el empate Aunque quizá haya una oportunidad para un último intento Y va para adelante Vinicius Junior Arremete y le saca el balón Un pase sin Tony Son muy malo Ahora Vinicius Junior Y esto es todo El silbatazo final ha llegado Un buen espectáculo Ambos equipos trabajaron duro en su intento de superar Y ser más inteligentes que el otro Pero eso no sucedió y nos quedamos con un empate Sin duda alguna hubo mucha pasión Algués ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Hernández Está bien ubicado, sabe que tiene oportunidad Bien jugado, bien anticipado Ese vitoria Ha tenido la pelota en áreas muy comprometidas para el rival Pero sin llegar a algo en concreto Un pase bien medido Qué buena bola la han colocado Una jugada habilidosa, rápida y hasta escurridiza Pero la defensa encontró, por supuesto, la respuesta Para resolver la situación Linda pelota, qué bien lo vio Peligro despejado totalmente Atención con esta Qué buen balón Pase al hueco Díaz Mostró muchas ganas de alcanzar la pelota Pero luego no supo qué hacer con ella Un buen pase y esta podría ser la buena Ahí la tiene, puede venir el gol Qué bien la leyó, tal como debía ser Deja en claro la defensa que no habrá problemas Roberto Carlos Se las arregló para hacerlo muy mal Bueno, esa mirada lo dice todo, totalmente perdida La idea no era nada mala La idea no era nada mala, señor Martinoli Paso infiltrado cerca del área A final de cuentas quedó corto Recibe el valor, atención Doku Eso fue increíble Rodri Despeja Va a toda velocidad Birx Tienen mucho espacio, hay peligro de gol Encontró una forma Ambos equipos están jugando con miedo y muy tranquilos No se ve que nadie quiere atacar Neymar Cuidado que esta es muy buena Neymar Consigue el pase Esta es la buena Baco del impacto Qué golazo Gol De Boca Juniors Boca Juniors abrió el marcador El portero había tapado muy bien el primer remate Pero no pudo hacer nada con el rebote Qué barbaro ¡Le pega! ¡Gol! Espectacular, señoras y señores Impresionante notación El árbitro dice que estaba en fuera de lugar Y el gol es a un lado Su alegría no duró mucho El asistente levantó la bandera Puede que fuera muy justo Pero la decisión es correcta Hubo un momento de duda Pero es la decisión correcta Buena distribución de la pelota Ribery Llegó el impacto ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Madre mía! ¡Gol! ¡De Neymar! Ahora sí que han encontrado su mejor ritmo Fernando Torres Espectacular parada del guardameta Sí, lo hizo bien Leyó bien el disparo Y lo resolvió mejor Jugado en corto por Ribery ¡Fierrojo! ¡Carambolas! ¡No puede ser! Marquiños De seguro ya se dio cuenta Que no le pegó bien Su mirada lo dice todo ¡Neymar! Hernández Estaba alerta y lo recupera Convendría ser más rápidos Al ir hacia adelante Y va para adelante Un pase sin Tony Son Muy malo La calidad lo abandonó En el momento ¡Impacto! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ahí está! ¡No hay quien los pare! ¡No hay quien los pare! Y en cuestión de minutos Anotan una vez más Sin tiempo ni espacio Para defender Las cosas no podían ser más fáciles La defensa está Fuera del partido Tentaron a la suerte Y sí Les convirtieron 3 a 0 Y las cosas se están poniendo Terriblemente abrumadoras Y todo parece inclinarse Cada vez más a su favor Los goles siguen subiendo Al marcado ¡Está cambiando de velocidad! Comete infracción Un pase que termina Causándole molestia al jugador Acaba el primer tiempo Ha pasado rápido Con ambos equipos Compitiendo en calidad Y buen juego Señor García Bueno Todo se resume En los cantos de gol Lograron situarse En una posición Aparentemente inalcanzable Pero en definitiva No fue por arte de magia 3 a 0 Después de 45 minutos Pero algo nos dice Que habrá mucho más emoción Para nosotros Tras el descanso Así que Solo para repetir el marcador 3 a 0 Señoras y señores Pedimos su colaboración Con nuestro programa Beneficente Chance no Futbol Comienza la segunda parte De este cotejo Vitoria Puede demostrar Al entrenador Y a su afición Cuanto espíritu Y coraje Hay en este equipo Los personajes adecuados Pueden rescatar Una situación como esta Vamos a ver Si están presentes o no Servicio largo A la izquierda Doku Se la consiguió Arrancar de los pies Ninguno se achicó En uno contra uno Y el defensor Terminó ganándole el duelo Y la controla Sin complicaciones Se la señaló muy bien Y la recibe Sirve un buen pase Se difierrazo Descomunal Gol Que anotación Este es un gran gol Buena estrategia Con el balón Y no olvidemos Al jugador Que está siempre dispuesto A correr detrás de él Desbarató esa defensa A la perfección De nuevo en el suspenso Martínez Pudo haber hecho Algo más ahí Los defensas Por poco Y no lo paran Es bueno que aprovechara La oportunidad De correr hacia la defensa Cuando se le presentó Estoy seguro De que esto No lo intimidará Envío profundo A la carrera Debes jugar más rápido En transiciones como esta La intercepta Sin problema Que buena coordinación Vitoria Se está quedando atrás Pero ya no por mucho Puedo sentir su energía Alzarse Toca bien la pelota En ese sector Y el disparo Sacado por Costa Curta Quiere quitárselo Y lo consigue Encontró el compañero Y no Jamás iba a lograrlo 599 Espectadores Que bien la detectó Si Justo lo que Estaban buscando Hernández Hernández Díaz Díaz Tiene cara de culpable Por eso Eso fue un verdadero Bodrio De pase filtrado Esta fue buena Lo han cazado Estilo libre La única opción Que tenía Era quedarse De brazos cruzados Y ver como intentaba Meterla El señor Martinoli Y es obvio Que decidió Otra cosa Desde ahí Puede tirar A la portería Que buena chance Tienen aquí Para ampliar la ventaja Camisa 18 Roberto Carlos Va a buscar el centro Que manera de cortar el pase Está muy atento Al varón No No va a llegar Esa bola Esa vitoria Tal vez se pregunta Cuál es el mejor momento Para su próximo Movimiento Buscan entrar por afuera Con ese pelotazo Varela Marquiños Hizo todo lo que pudo Para salir airoso Pero ningún equipo Quiso arriesgar De más Está perfectamente Posicionado Tiene muchísima experiencia Díaz Díaz Quiere superar a la defensa Quiere superar a la defensa De Bruin Martiños Se barre por el esférico Elegante barrida La sacó tranquila Y con muchísima tingencia Varela La juega hacia el extremo Pase filtrado Hernández Atención que está en zona Le pegó directo Golazo Gol ¡Tremendo! ¡Qué gol! Y este día especial Acaba de ponerse mejor Gol Espectacular Me da la impresión De que esa era parte Del plan desde el inicio Estaban buscando Un error por parte del rival Para luego mandar Hombres al contraataque En cuanto les fuera posible Y obviamente Les está funcionando ¡Gracias! 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 Y lo vio venir, se la señaló... ¡Neymar! ¡Gol! ¡Qué golazo, madre mía! ¡Gol! ¡De Neymar! Encuentro igualado, queda muy poco tiempo, el estadio está ardiendo Un error catastrófico, castigo merecido Neymar hizo bien aprovechando el error, la elección me parece muy clara, en caso de duda, desastre de la pelota ¡Y el cambio ya hizo de las suyas! ¡El impacto! Un despeje, digamos decente Ahí cazó al jugador, eso es un tiro libre Pudo ser tarjeta, pero el referee decidió amonestarlo solamente de palabra Vinicius Jr., Neymar ¡Neymar! ¡Esa barrida puede ser la del partido! Está bien ubicado, sabe que tiene oportunidad La controla Hernández Busca opciones, quien se desmarca Recibe el pase, impresionante disparo ¡Gol! ¡Imperial! ¡Fascinante! ¡Doctor! ¡Esto se acabó! ¡El árbitro cierra la carpeta! ¡Ese vitoria! Lo hizo con hierro y pragmatismo, como se espera de un equipo como este Sin duda, admirable y agradable, desde su reacción al tropezón inicial Varela Se vuelve el elegido del partido Y no me sorprende, para nada ¿Supieron remontar como los grandes, doctor? ¿O no? Esta fue una respuesta muy sosegada Iban perdiendo y en ningún momento Se les notó ansiosos Si lo convenció de su estrategia Y de permanecer unidos Una voltereta impresionante Es momento de despedirnos Se ha terminado una jornada más de enorme fútbol ¡Suscríbete! A partir de 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 katia ¡Suscríbete! ¡A Gracias por ver el video. 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 Gracias.